También revelaciones, arranca nuestro recreo, arrancan escandalones. Escandalón, es un escandalón, escandalón, es un escandalón. Atención, cuando lleguemos al escandalón número uno, van a hablar los protagonistas y vamos a ver si están intimando, si no están intimando, qué pasa con él, con la ex, si le están mandando cartas documentos y van a dar la cara porque llegaron juntos a un lugar y después dicen que no lo están. Señores, en un ratito, Gersi y Bayona cuentan su verdad, pero antes, escandalón, número cinco, bienvenidos a El Show Internacional. Un giramundo, comeme, mundo, que cambia estrada apenas fue, bueno, te mandamos un beso, dame mundo, dame mundo. Dame mundo, esta sección se llamaba dame mundo, se llama El Show Internacional, aunque dame mundo, y esta canción, porque ella siempre pedía, ella lo que pedía era dame mundo. Un día me dijo a mí, cuando yo todavía producía aquello, dame mundo, dame mundo, dame mundo, abrí la ventana. Sí, aquel lugar, que ha quedado atrás. Dame mundo, ella pedía abrir la ventana al mundo porque los famosos del mundo dan mucho que hablar. Mira, se viene a vivir a la Argentina La Pantoja. Ay, no, me muero. Ella, me estás cargando. Me dejó aquí a tarde agitando el pañuelo. Escuchá, a La Pantoja. A ver, vamos a hacer un breve resumen para el nuevo público que se suma a socios. Somos fanáticos de La Pantoja, la viuda de España, que enviudó de un torero, que la clavó en la arena. El torero... Se quedó clavado por el toro. Ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la mara. Ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la mara. Y es pintado de amamora y aceituna. El torero murió en la arena. Sí, joven. Fue cogido en el toro. A ver, La Pantoja ha vivido una vida de desasosiego. Tórrida. Porque mirá, enviudó del torero, fue presa por el intendente. En realidad era él. Exactamente. Estaba casada, se había puesto en pareja con un tipo que evadió y fue presa por él. Un intendente. La hizo mierda. La hizo percha. Y su hijo, Kiko. Kiko Veneno, el hijo de ella. Kiko Rivera. No, Kiko Rivera. Kiko Veneno es el que canta... No, es otra canción. Kiko Rivera. Kiko Rivera. Sí. Un ingrato. Un ingrato que la mandó al frente de la madre con todas las maldades. Porque descubrieron que se había quedado con todas las pertenencias del torero escondidas en una habitación de la casa de la chacra cantora. Sí, la cantora. Allá en España y que no se las dio nunca a los hijos, a los toreros, hijos del torero. Sí, a los hijos del otro matrimonio. Del otro matrimonio del torero. Los tres, a los tres. Acá se está. Los torrearon, empezaron a obviar. Acá se parece la camiseta de Maradona. Claro. Exactamente. Exacto. Como Claudia con las camisetas de Maradona. Todo es un garito escondido que no sabe dónde está. Sí, un garito. Bueno. Sí, por favor, Karina. Antes de que me descomponga... ¿Por qué? Chicos... Ay, no te descompongo. ¿Precisa una bolsita? ¿De Pantoja? De último momento. ¿Eh? ¿Una bolsita? Me voy a dejar, me voy a dejar... ¿De la Pantoja? Me voy a acercar al conductor. ¿De la Pantoja? Te caes de coco. ¿Pero de la Pantoja? Hay un integrante de este equipo... No. Atentos, ¿eh? Que estuvo intimando... ¿A quién? Con Isabel Pantoja. ¿Qué? Hay una persona de este equipo que estuvo intimando... ¿La conoces desnuda? No soy yo. No soy yo. Con Isabel Pantoja. ¿Qué acabo de enterar? ¡Pantoja! Con la Pantoja. Solo que hay una sola persona que puede hacer eso. No te lo puedo decir antes porque me acabo de enterar. ¿Pero lo vas a decir al aire? Yo lo digo al aire. No, no, no sé. ¿Por qué no? Es un tema delicado. ¿Por qué no? Porque capaz que Isabel no quiere que se sepa. Es una señora grande que tal vez le moleste. Ay, Adri, me corta las alas. No sé si puede decir. Me deja, pero... ¿Esto está pasando ahora? ¿Un productor? No, ¿qué productor? Bueno, espera, espera. Dejalo en suspenso. Que está acá. ¿Pero presenten este estudio? Claro. Ay, Dios mío. Bueno, en un minuto. Avancemos con... En un minuto. El video donde cuentan que la Pantoja se viene a vivir en la Argentina. ¡Action! Todas esas experiencias le han servido para entender a la madre, pero a la vez pedir su sitio. Es decir, mira cómo dice ella. ¿Qué pensáis? Que yo no pienso, oye, has llamado a un periodista y a mí no, pero no deja de ser mi madre y entiendo el momento que tienes. Oye, pero tenemos que hablar de la falta de rencor. No, pero solo una punta. Rápido, que si no hay otro video. El 20, que Isabel está con la cabeza ya en Buenos Aires, el 24 de mayo se marcha ya para Buenos Aires. ¿A vivir a Buenos Aires? Entró ayer en la radio más importante de Buenos Aires y dijo que se marchaba para allá. Va a tener una serie de conciertos y tal, pero que se quiera vivir. El 24 de mayo ya. No se va a vivir a un sitio, se va a vivir a una ciudad maravillosa. ¿O que le antoja? El 24 de mayo, la Pantoja desembarca en la Argentina y estará entre nosotros con fin de quedarse. Tiene que venir a quedarse. Está segura. La Pantoja estuvo haciendo el American Idol Kids, es una estrella absoluta, es una leyenda de España. Y evidentemente la Pantoja, ¿te acordás que se iba a ir a México también? Sí, a México. Sí, tiene unos amigos en México porque ella era muy amiga de Juan Gabriel. Ella quiere mucho a la Argentina, muchísimo a la Argentina. Ha estado en varias oportunidades. De hecho, Lucho Avilés, nuestro benemérito. ¡El peorero! ¡El peorero! ¡El peorero! ¡El peorero! La gente que tanto saluda, aprieta la mano con fuerza y sin duda. Sí, con Lucho que la atraía mucho. La atraía difícil, sí, la atraía y ella adoraba a la Argentina. Adoraba a la Argentina. Y en su momento ella fue la que le contó a Carmen Barbieri en Movete toda la tragedia del torero y todo lo que le pasó. Que se abrió su corazón y Carmencita la hizo llorar. Bueno, la Pantoja se viene. La otra noticia internacional de este escalón 5 es la presencia de Caterine Fulop. La Cati. Cati que está malísima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la Biciconte. Sí, tremendo. Ah, sí, eso es tema grande. Está malísima con la Biciconte. Pero está en talento rojo este programa de la televisión chilena. ¡Ah! Y ahí la han llevado de jurado. Es como un talento argentino, pero rojo. Y van con la gente con sus talentos. Unos talentos insólitos. Veamos a Cati en el talento internacional. Acción. A ver. Amigo, ¿cómo se llama usted? César Miranda. Llegó tu momento. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Vengo a cantar. Bueno, llegó tu momento. No puedo continuar esta gran falsedad Cuando en mi reflejo yo me veré en verdad Emocionada, Cati. Cati emocionada. Se ve que no está bien del oído. Parece que dicen Cati, ella como es actriz de telenovelas. Le dicen vos lloras y le sale la lágrima fácil. Ah, se emociona. Se emociona, Cati. Sí, se emociona, se alegra. Ella te hace de todo el personaje. Es actriz. Es actriz. Segunda parte. Cati en talento rojo. Acción. Llegó tu momento. Me gusta. Mirá cómo levanta el tipo con la boca un carrito de supermercado. Muy útil. Muy útil. Porque vos tenés que llevar cualquier talento. Sí. Si es rojo, mejor. Ay, Dios. El tipo levanta un carrito de supermercado con la boca. Llena, no sabes si todo. Y Cati está emputecida. Uy, esta va para arriba. Qué mal que canta el chico. Te he echado de menos Y pongo al cielo Cantan como el culo. Ay, mira cómo llora. Y aunque queda lo que es mío Va a volver a saludarte Hoy toca despedirme La verdad, Cati, mejor que vuelvas a la Argentina porque este programa te perjudica Te perjudica porque no encontramos un talento Es mejor enfrentar a Biciconte de quedarse allá Adri, una línea, ¿qué pasa con la...? Eso lo vamos a armar Pero hay una cosa de Biciconte que creemos que no le gusta a Cati Parece que por algo de la hija de ella Esa es una palabra fuerte que dijo Mica Biciconte es odiosa Odiosa como Oriana La metió la hija en la bolsa Y acá te vamos a acostar mañana ¿No habrá sido Oriana junto? ¿Cómo está el vínculo entre Oriana y Cati? Que parece que no está tan bien como con talento rojo Escalón número 4 El título es Pepito Ausente por Caliente Por Caliente Hola Don Pepito Hola Don José Pasó usted ya por casa Por su casa No pasé Dios ya mi abuela A su abuela no la vi Adiós Don Pepito Adiós Don José Esto te va a interesar a vos que sos fanático, Adri Sí Se ensaya la vuelta de Drácula Drácula, sí chicos Me encanta Se estrenó en agosto del 91 Sí, no te acuerden Estamos 31 años del estreno de Drácula Y se reconcilió Pepe con Ángel Con Ángel Mález Para que se haga el reestreno de esta obra icónica Este musical exitosísimo en la Argentina Que va a tener muy pocas funciones en una par Pero va a ser un suceso Sí Hay por lo bajo Por lo bajo Subyace un exercizio ¿Eh? Subterráneo Donde dicen y se queja Mález ¿Ya se está quejando? Que sí, re amigo Ya empezaron Se queja Mález Mález, cortala Que Pepito no viene los ensayos porque está caliente y encerrado con el novio ¡Ay! ¡Qué bien! Escuchá lo siguiente Pepito ausente por caliente Mostrame las imágenes Sí Aquí Pepe Sibrián con su nuevo novio Sí ¿Ustedes saben que se enamoró? No es para menos Pérdidamente Está bien Pero parece que están en esa etapa de... Efervescencia 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 Y Pepito llega tarde en los ensayos porque se queda encerrado con el novio ¡Qué sueldo! ¡Qué sueldo! ¡Qué sueldo! ¡Qué sueldo! ¡Qué sueldo! Pepito Sibrián presentó a su nuevo novio Todo llega en su tiempo a veces Escribió él Nahuel Tiene 41 años menos que Pepito ¡Qué joven! ¡Ay cuánto! Son 41 Pero son pocos en comparación a lo grande que es ese amor ¡Sí! ¡Ay, qué gusto! ¿Entendés? Tiene 100.000 seguidores, Pepe A los de 33 años mostró a Nahuel Tomando del brazo de su enamorado Él lo abraza y sonríe a cámara Este es el muchacho ¡Qué gran amor! Pero ¿cuál es el intrínculo de la canción? ¿Cuál es el intrínculo? Que Pepito llega tarde en los ensayos ¡Sí! Aquí las imágenes El elco chocho igual, ¿eh? Escuchá, aquí está con Drácula ¿Y cuál es Drácula y cuál es Mahler? No Mahler es el de Perolá Y este es Mahler Es Juan Rojo De tener 30 años Las fotos del estreno Esto es cuando estrenaron Ensayas todos los días Pero Mahler se quejaría por lo bajo De demoras de Pepito Y sí Por estar encerrado dándole todo el tiempo A la matraca Pero ¿cuándo si no, mi amor? ¿Cuándo si no la vida es hoy, mi vida? La vida es hoy Aquí, una imagen del ensayo Muy distorsionada Pero que permite ver No, ahí estaba Pepe Eso era un video Eso era un videito La oreja de Pepe Que en un esfuerzo de producción sin precedentes Logramos descubrir la oreja de Pepe Sibriani Totalmente En el ensayo Al que llegó después de estar teniendo relaciones Todo el día Con ese muchacho Él nos pidió, por favor Con el solo oreja Para terminar El querido Pepe Obviamente que está Igual Muy vieja Señora, si usted supiera Las cosas que yo le haría Señora, si usted supiera Estoy seguro que me querría Señora, si usted supiera Igual a la abuela Jeta Pepito Sibriani Que está igual a la abuela Jeta de la niñera Están en el número 3 ¿Qué más? El título es Es muy fuerte La doctora Polo Está malísima Más mala que nunca Ah, está bien Más mala que nunca Ustedes saben a la doctora Polo La creadora de casos cerrados Un poco loca En su programa Que sigue allá en Estados Unidos En las cadenas latinas Miami Llevó un caso que llamó mucho la atención ¿Cuál es? Porque llevó supuestamente una pareja Que estaba siendo presionada por un niño ¿Por un niño? A nivel Este, ¿entendés? Pero el niño ¿Cómo presionada? No entendí ¿Qué? ¿Eh? Adri ¿Qué te aprieta? Está sacada la doctora Polo Está sacada La doctora Polo está emputecida Sí Estaba el caso de una pareja Que estaba problematizada por un niño Problematizada Sí, Adri Problematizada Por un niño Sí El problema es que el niño Tenía como 40 años ¡Ah! ¡Ah! Y hemos tenido una inconveniencia Un problemita Con una persona Un niño Que nosotros adoptamos Doctora Yo quiero Que ese niño ya salga de mi casa Porque acá El niño Ha adoptado La imagen De que yo soy el niño Y él es el papá Dame ejemplos Por ejemplo Ejemplos Llego del trabajo Encuentro a mi esposa Mi señora Tirada en el mueble El niño arriba de ella Dándole masajes Tocándole el pecho Tocándole a todo Vamos a entrar a ese niñito Dale Hola doctora ¿Qué niña era como Arnold? Ey mi papá El niño tenía 20 años Oye oye Respetame 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 Yo soy un niño Y las mujeres Un niño Usted sabe Un niño Un niño Entonces las mujeres me quieren mucho Porque uno es bonito Uno es lindo Y entonces usted Usted entiende Y ellos Para allá con ellas Y a bailar Y esto y con los otros Y cuando salimos de ahí Ya usted sabe El matadero Ah el matadero Tú me estás diciendo a mí Que a ti te gustan las mujeres Grandes Claro Las mujeres grandes Ese niño tiene 22 años ¿De qué estás hablando Willis? Tiene 28 años No era ningún niño 22 22 Estoy sordísimo ¿Qué edad tenía el niño? 22 22 Bueno pero era mayor de edad Porque si no No hubiéramos puesto el contenido Si hubiera sido un contenido Si hubiera sido una criatura No Si hubiera sido un contenido Oprobioso No lo hubiéramos puesto Pero lo llamativo Es que el niño Es como Arnold Igual La doctora Polo Tiene dos versiones Tiene el caso cerrado clásico Y el caso cerrado para adultos No te entiendes nada El caso cerrado para adultos ¿Qué necesitas querido? Que son más picantes Hola Juan Carlos ¿Qué pasa? No te entiendo nada ¿Pero por qué? Como está chupando No, no, no La doctora Polo no Escucha lo siguiente La doctora Polo Sí Este video que no tiene desperdicio Una de sus invitadas Quiere hablar en castellano Pero la doctora Polo Quiere que le hable en inglés Y la trata horrible Al revés Al revés Habla en inglés Háblame español Me hablas español Escúchame Si no hablas español Te vas Si no hablas español Te largas Sí señora Qué bueno Hablemos español ¿De dónde se te ocurrió El dumb Stupid Idiota Reto De hablar inglés Le voy a explicar Lo que pasó Por favor Yo Esta es América Pues estamos ¿Y qué? Si tú hablas español Si tú te das cuenta Que esta señora No entendía ¿Qué te hubiera costado Decirle Señora Coyar Coyar Exactamente Coyar Ella era la bruta No es suyo Qué bruta Que eso es ser bruto Eso es no tener la facilidad Porque vino mayor De otro país No hay cosa más horrible Que burlarse de la gente Y eso es lo que has hecho tú Burlarte Ella estaba como en la cajera Si me sacó de la tienda Así yo no voy a querer regresar Pero si tú le dijiste ¿Qué idiota? Yo no la llame idiota Yo la llame Dumb Eso es idiota ¿Qué cosa es dumb? Tradúcelo Tonta Es la misma cosa, ¿no? Aprende el vocabulario Y pásame al próximo testigo Escuchemos aquí Es malísimo No, hay que denunciarlo Chiquichito El momento Pero terrible Tiene una parte Que es muy linda Porque la otra porra Le dice hablar en español Y la otra otra Habla en inglés Y por eso se pone así Justo agarramos No, no la puede tratar así Adri Es la reina de las escandachudas Esta es más mala Ella quería que le hable en español Y la chica Como estaba en Estados Unidos En una cadena latina Quería hablar en inglés ¿En inglés? Sí, le hablaba hasta que se saca Cuando le dice Entonces ahí la chica Empieza a hablar en español ¿Cómo permiten eso? Porque la doctora Apolo Tiene, tiene Sangre No, tiene aranca Pero además, perdóname También la maltrata a la otra Cuando le dice No habla inglés Porque es una burra O sea, le da a todo Malísima No, bien, escarón Número dos El título es Dejen en paz A Candetine ¿Por qué ahora? Estamos compenetrados Con la causa de Candetine Sí, tiene razón Ante todo Buenas tardes Estamos con la causa De Candetine Porque Candetine Hizo su descargo Sí Se muestran las redes divinas Como siempre Sí Pero está podrida Podrida No es No es No es No es No es Está podrida Está podrida De que todo se haga nota Está podrida De que haga nota Y le dicen que tiene La cara de plástico Sí De que hace con la plata Que lo hace con la plata El padre O sea, ella en realidad Lo que manifiesta Es que está indignada Un poco Con todos los comentarios En redes sociales Que en general Son bastante ofensivos Hablando de el dinero Que usa Que es de su padre Porque aparentemente Ella no trabaja Esto para sus usuarios Claro Entonces ella se manifestó Muy enojada Porque la tratan Primero como de vaga Porque no la usa A la plata del padre Y además Porque se desfiguró Toda la cara ¿Y qué te importa Lo que yo hago con mi cara? ¿Y qué te importa Si me dice 150 mil ¿Y qué te importa? Exacto Y dice Y dejen de hacer A quién le importa Y dice Y dejen de hacer notas Con estas cosas que digo En el Instagram ¿Y nosotros qué hicimos? ¡Una nota! ¡Vamos a la nota! Yo quiero hacer un descargo Hacia Instagram Y hacia todas las mujeres Porque yo sé que esto Viene de las mujeres Que me censuran las historias Por ver Medio centímetro De la rayita De la teta Ni siquiera el pezón O sea La parte esta No sé cómo se llama Es una locura Las mujeres están sacadas O sea Yo sé que las denuncias Vienen de las minas Porque somos unas sacadas Y estamos todas contra todas En vez de apoyarnos Y hacernos las que nos apoyamos Porque Constantemente recibo Bardeos de minas Porque sé que son las que más bardean Que dicen Que mi cara es de plástico Que estoy toda operada Que no sé qué Que no sé qué Que no sé qué Entonces estoy como muy cansada De esto Y la verdad Me parece cualquiera Y quiero que las minas Que son así Que me dejen de seguir Y no me rompan más Las dos tetas ¿Las qué? No No tengo ningún punto problema En decir ¿Qué me dice en la cara? Ya dije que la nariz Que la pelé dos veces Que me pongo labios con puga Que me pongo botox Como cualquier persona Que se me ve obviamente Ahí la cicatriz Porque sigue cicatrizando La herida de la nariz No entiendo Qué más quieren que diga Que me dice las gomas Después Realmente Las pestañas No sé Pero Dejen ser A la otra persona Dejen ser en paz Yo no estoy fijándome Qué se hace alguien O qué no se hace Para mí que cada uno Se haga lo que quiera Y que haga de su culo Un fucking florero O sea que no me vengan A joder a mí Porque yo me voy a seguir Haciendo todo lo que Si me antoje El reverendo traste Es así Si puedo y tengo la posibilidad Lo voy a seguir haciendo Así que pido que por favor No me jodan más Ahí está Lo básico es Para que seguís a alguien Que no querés Para que seguís Solamente para insultar Bueno hay mucho amorbo En las redes también No 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 Porque la verdad Porque la verdad Que tomarte trabajo Para eso Está bien una chica joven Obviamente que es grande Mayor de edad Toda la historia Pero la verdad Que es espantoso Tampoco candeleas más nada Porque si Claro Porque a mí le das de comer A los haters Me parece A mí Yo voy a sostener una cosa Que es Que el que te pone Comentarios de odio Es porque tiene el odio En su alma Mañana desaparecés vos Y lo redirecciona a otro Es el problema del otro No le des bola De hecho lo cual Ella sigue muy enamorada De Coti Está bien con Coti Está bien la relación Con una crisis Habría flaqueado Habría una cosa Que siempre pasan Las parejas Y la que sigue en putesida Es la ex de Coti Ah esa Valeria la rarte Esa es el día Que se siente El día que Valeria la rarte ¿Cómo era la frase Que decía El año pasado? Él está más enamorado Por darle un nieto A Tinelli Que de Candela Esa frase No la sabía En la historia Lo dijo así Él está más enamorado De la posibilidad De ser abuela Está tratando de Cholulo A Coti A Coti Chicos Leo Alturria Y Coti No 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 A la misma altura Chicos Escalón Número uno Vamos Aquí El escalón Número uno Escándalo El título es Gersi y Bayona Cuentan su verdad Ay Los quiero escuchar Porque hablamos con los protagonistas Nosotros insistimos que eso viene hace rato Que se frotó y se prendió Como el fósforo Como el fósforo Se prende Bailando 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 Ella Ese casamiento lo postergó Lo suspendió A él lo que hicieron El chat del edificio Está la cuestión con la ex de él Que también Cari Recibió unos chats de amigas de ella Donde habla con amigas Del tema Del departamento Pero primero Vamos a ver La palabra De Mario Gersi Para socios Esto nos dijo Acción Mario Gersi ¿Cómo se viene Sex? ¿Cómo te sentís sobre el escenario? Ahí pelando lomo Bien La verdad que bien Se viene Hicimos ayer el primer ensayo Así que muy contento Viste que se rumoreó en un momento Que entre vos y Sole Bayona Que los habían encontrado Ahí en la academia En un camarín Digo Acá pasa algo entre ustedes Ya veo dónde vas Ya veo dónde vas No, pero sí me decían Me hablabas de esto Pero bien Bien que preguntaste indirectamente Claro Muy sutil No, mira Con Sole tengo la mejor Somos amigos Mega amigos Porque pasamos meses juntos Codo a codo Ahí laburando Y nada más que eso Vos entonces ¿Estás solo? Yo estoy solo Soy soltero 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 nunca solo Soltero nunca solo Por supuesto No, solo me muero Nadie está solo En esta vida Hay un tema Que se te vio a vos En una foto con un gato Que dice que ese gato Tenía algo que ver con Flavia Un gato mascota ¿Verdad? Y que tenía que ver algo Con Flavia Palmiero Como que era una mascota Que tenían juntos Es que no Esa foto No tengo que ver dónde salió Qué ching La cara, la cara La cara, la cara La cara Con ese gato rojo No me acuerdo Dónde es esa foto No te acordás de ese gato No, ese gato no me acuerdo Ni del lugar tampoco ¿No es el gato de Flavia Palmiero? No tengo idea Qué gato tiene Flavia Y si tiene gato, menos Tampoco Y entre vos y Flavia ¿Pasa algo? No, no, no ¿Pasó algo? No pasó nada Bueno, quiero preguntarle también Por, bueno, la mamá de tu hijo Se rumoreó De un posible desalojo Me gustaría que nos des Tu versión de los hechos No, desalojo de... No, para nada Desalojo Dicen que como no estaba todo bien entre ustedes Que quizás vos lo habías querido desalojar de la casa donde vive con tu hijo Por eso me gustaría que lo aclare No, no, para nada Tengo la mejor relación con la madre de Mirko Es una excelente madre Y está todo bien Bueno, hay varios puntos Que hablamos de todo con Gersi Muy bien Hablamos de la relación con Bayona Que le hiciste que son amigos Amiguísimos Mega amigos Mega amigos De aquella foto de ese gato en la cabeza Definime mega, ¿no? La próxima Sí No tuve tiempo de preguntárselo Pero mega ya entendimos que son Son más amigos que nosotros Claro Mucho roce Ese gato en la cabeza en esa foto Era la cuestión con Flavia Palmiero Que fue una foto Que en su momento Ella le mandó por mail a él Nosotros mostramos el mail Todos mostramos Hace 12 años Flavia le manda la foto con un gato en la cabeza Y después resulta el mismo gato Aparece en una historia de Flavia ahora Por lo cual nosotros colegimos que Es el mismo gato Es el mismo gato Que hubo mega Que hubo mega relación entre Flavia Que hubo mega amistad también Y Gersi Mega Mega, todo mega Esta foto, ¿ves? Acá el gato era cachorro Sí Esta foto Él la recibió de Flavia Él también era cachorro Él también era cachorro También era cachorro Le mandó Flavia a la foto De cachorro La bruja Después lo encontramos En las historias de Flavia El mismo gato Pasó la vida Y eso dio suspicacias Él dice que no Y después Contanos ¿Qué sabe del desalojo? Rapidísimo, Cari Bueno Sol Pardo Lo que le dicen las amigas es Nunca recibí tanta solidaridad Solidaridad Así se dice Gente que jamás pensó Que yo estaba padeciendo esto Se enteró Me quieren ayudar Mario no es lo que piensan Esto lo hace Sol Esto lo hace Sol La ex La justicia va a hacer La justicia va a hacer todo Con los que bailar Con los que bailaste ¿Cuál te sentiste mejor? Trabajamos a eso Trabajamos a eso Pura actuación Nosotros agradecidísimos que se diga Porque era lo que estábamos queriendo Aguanta la ficción Estamos interpretando una historia de amor Que iba mutando en distintos estados Me encanta Interpretando esa historia de amor ¿Se pasó a la realidad? No No chicos no Una vez lo dijimos dos o tres mil veces No se pasó a la realidad Se dicen tantas cosas De ahí que se digan No todo lo que se dice en la tele Es verdad Bueno todos lo sabemos Se dicen muchas cosas Pero nada de todo eso fue verdad Dice tensión sexual actuada Actuada Son grandes actores ¿Quién no es actor? ¿Cómo se los perió San Martín? Chicos La verdad el teatro Cervantes No ella sí Tellerman Llámalo para la obra Ella sí vamos a decir Que es una gran artista De contemporáneo de todos De todo de baile Pero él no es actor El modelo Bueno lo cierto Es que ella dice eso Y ahora Es un hermano dice Los Borgia también eran hermanos Los Lannisters Los Lannisters de Games of Thrones También eran hermanos Pero mejor lo dejamos acá Porque los escandalones ya terminaron Porque yo Ya me tiré Escandalones